Música En un callejón perdido una tarde se toparon Rudeciendo el correntino y Moncho el animador Queriendo salvar su honor los aceros se chocaron Y con sangre mancharon el pasto del callejón Fue por una discusión que un domingo habían tenido Y allí quedaría tendido Rudeciendo el perdedor Eran dos gallos de riñas que en aquella soledad Por sostener su verdad fierro a fierro se trenzaron Rudeciendo había jurado darle muerte a su rival Peleándolo hasta el final con tres plomos en el pecho Quedaron los dos desechos por causa de la contienda Mal herido ensangrentado Moncho mató a su rival Y una cruz recordará como inservible testigo El final de aquel amigo que la suerte traicionó Por aquella discusión que ayer la rubia habían tenido Rudeciendo el pendenciero y Moncho el animador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!